¡Vamos a aceptar rápido! Oiga, está bravo esto, está bravo. ¡Y aplauso para la vida! Vamos a hacer una cosa. No es pegar gritos, es aplaudir. Porque como ustedes cinco, a todo mundo va a cumplir. Eso está bravo. Vamos a repetir. ¡Aplausos para mi amiga! ¡Aplausos para mi amiga! Y aplausos para mi amiga. Mi amor, fue un placer tenerla aquí. La próxima vez que llegue a Jairo a clase de baile. ¡Excelente cantante, pero me falta como guaynarín! ¡Aplausos para lo que diga, a ver si se aclara esto! ¡Y aplausos para mami! ¡Me amaba un fútbol antes de este aquí, de verdad! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos el regalo de Geica!